Bueno, hombre, hazme el favor, Marco, aunque sean dos barriles. Es que con lo que tengo no llego ni al aperitivo. Ya lo sé, corazón, que la culpa es nuestra. La Pati, Angélico, que se le fue el santo al cielo. Te lo agradezco, cariño. Sí, 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 con dos barriles me apaño. Venga, gracias, gracias. María, lo siento muchísimo, de verdad, no va a volver a pasar. En serio, es que tenía tantas cosas en la cabeza que se me ha pasado por completo pedir la cerveza, perdona. Sí, yo lo entiendo, Pati, corazón, que estás muy liada con los estudios y todo, pero para eso tenemos una libretica, para que apuntemos las tareas. No, pero es que ese es el problema, que me fío demasiado en mi memoria y no, que es que ni la leo, ni apunto, ni nada. Pero no va a volver a pasar, te lo prometo. Bueno, da igual, corramos un tupido velo porque además no tengo tiempo de discutir. Me voy a limpiar el extractor, que está en la mejor hora, no viene gente casi. Ah, pues mira, si quieres te lo limpio yo. Y compenso así la metedura de pata. ¿Seguro? Pero no me la limpies como si la fuera a mirar la suegra, límpiamela en profundidad. Como los chorros de lor otra vez a dejar, te lo juro. Bueno. Hola, Elías. Hola, Elías, ¿qué te pongo? Pues, no sé, pues mira, ponme un pincho de tortilla y un poquito de agua. ¿Por eso es para cenar? ¿Te vas a dar por cenado con eso? ¿No quieres nada más? Bueno, un poquito de conversación siempre que no hablemos de tema de comisaría. Venga, ¿a quién pretendes engañar? Si yo sé que te encanta tu trabajo, Elías. Sí, eso tiene razón, sí, pero estoy un poco saturado porque es que todos los días estoy allí y solo hablamos de cosas de trabajo. Bueno, pues en eso nuestras vidas son muy similares. Yo aquí, nada más que hablo con los clientes y con Pati. Bueno, algunos de los que vinimos aquí somos un poco más que clientes, ¿no? Bueno, por supuesto, claro que sí. De hecho, tengo el honor de ser gran amiga de uno de los policías más gruñones de Distrito Sur. No, no, ahora en serio, María, que no sé, quiero que sepas que, no sé, que me gusta mucho nuestra relación. Vale, quiere decir que seamos amigos. No te pongas tan serio, que yo también la valoro mucho, nuestra amistad. Fíjate, un montón de años y aquí seguimos, al pie del cañón. Lo que pasa es que nunca salimos de aquí, nunca hacemos nada. No sé, podremos hacer algún plan algún día, ir al cine, por ejemplo. Yo creo que la última vez que fui, vi una de Romano. ¿Tanto tiempo llevas sin ir? Sí, ya te digo. ¿Y se siguen llamando butacas los sillones estos donde te sientas? Se siguen llamando butacas. Y la gente sigue haciendo ruido al comer palomitas. Bueno, o sea, podríamos algún día buscar un hueco para, no sé, para salir, para ir al cine, por ejemplo. Hombre, lo único es que es muy difícil que tú y yo podamos coincidir, ¿no? Por el tema de horarios que tenemos y eso. Bueno, intentamos cuadrar las agendas y buscamos un hueco, ¿te parece? Pues sí, sí. Bueno, intentamos cuadrar las agendas y buscamos un hueco.